¿Cómo sería este registro de acceso abierto, de acceso al público en general? En realidad el registro existe el día de hoy, depende del Superior Tribunal de Justicia. Lo que tiene es como la mayoría de los registros de todas las provincias de nuestro país. Son registros cerrados en los cuales uno puede acceder a la información a través de un orden judicial. Nosotros en el entendimiento de que en realidad el no darle la información a las ciudadanías, dejarlos muchas veces en un estado de indefensión, es que se ha tomado la determinación, por instrucciones del gobernador de la provincia, Mariano Orcioni, de publicar, tanto en una página de internet del Ministerio de Gobierno, como una aplicación que va a estar en funcionamiento este día jueves, de absolutamente todas las personas que tengan condena en base a delitos sexuales. Y esto es una publicación, tanto de sus rostros, su prontuario, los antecedentes, y fundamentalmente en qué jurisdicción están, si están detenidos o si se encuentran en libertad. Todo con el fin de que la familia y los vecinos puedan tomar las prevenciones necesarias y no manejarse por ahí en base a la falta de información, con una seguridad que por ahí no se les está proveyendo el mismo estado. Mazzoni, ¿la gente que tenga condena cumplida también va a figurar en el registro? Esos van a figurar en el registro y la figuración, el tiempo que van a estar en el registro es ineternum. O sea, una vez que una persona tiene una condena firme, automáticamente pasa a estar en este registro y va a quedar por el resto de los días. ¿Sólo con condena firme aquellos que tengan fallo de primera instancia no van a aparecer? No, lógicamente, por una cuestión jurídica. Usted sabe que hasta tanto la condena no esté firme, siguen gozando del principio de inocencia. Nosotros no vamos a vulnerar la normativa, pero sí en el mismo momento en que la condena quede firme, automáticamente van a formar parte de este registro. Ahora, ¿se entiende, perdón, que el momento en el que la condena queda firme, en la amplia mayoría de los casos empiezan a tener prisión de cumplimiento efectivo? En muchos casos sí, en otros casos no, en otros casos le dan otro tipo de tratamiento o quedan con una prisión en suspenso. Acá en la provincia del Chubut, como para darle un ejemplo, nosotros tenemos un índice delictual de este tipo de delitos extremadamente altos. Para darle una información, de 337 condenados que hay en la provincia del Chubut, 103 son condenados por delitos sexuales y hay 47 que se encuentran con otro tipo de régimen. O tienen salidas transitorias o están en sus prisiones domiciliarias con tobillera electrónica, o directamente ya están dentro de lo que sería la fase de libertad controlada y lógicamente pasan a tener contacto con el resto de la sociedad, muchas veces, o en la mayoría de los casos, la sociedad no teniendo conocimiento de quién es el vecino. Tendrán dirección.